¿Por qué es importante aparentar ser pobre? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas de las personas más ricas y exitosas del mundo optan por aparentar ser pobres? Hace unos años, conocí a un empresario millonario que, a pesar de su inmensa riqueza, vivía una vida extremadamente sencilla. Hoy, te voy a contar por qué aparentar ser pobre puede ser una de las estrategias más poderosas para proteger y aumentar tu riqueza. Vivía una vida extremadamente sencilla. Hoy, te voy a contar por qué aparentar ser pobre puede ser una de las estrategias más poderosas para proteger y aumentar tu riqueza. ¿Sabías que una de las grandes sorpresas cuando se trata de dinero y riqueza es que no es necesario aparentar ser rico para realmente serlo? Esto puede resultar confuso para algunas personas, ya que normalmente asociamos la riqueza con poseer cosas caras y ostentosas. Sin embargo, la verdadera riqueza no es tan evidente a simple vista, radica en vivir de manera sencilla y sin mucho alarde. Las personas que verdaderamente prosperan en la vida cotidiana comprenden esto muy bien, saben que la modestia es importante. Y cuando digo modestia, no me refiero a que salgas por ahí vistiendo ropa vieja o conduciendo un automóvil en mal estado. Hablo de adoptar un estilo de vida más simple, sin la necesidad de presumirle a todo el mundo el dinero que se tiene. Esto puede significar vestir prendas básicas como jeans y camisetas y conducir un automóvil corriente. En el video de hoy, vamos a hablar sobre 7 razones por las cuales adoptar esta simplicidad es tan importante. Vamos a comenzar. Razón 1. Aparentar ser rico es el camino más rápido para volverse pobre. Uno de los mayores engaños es pensar que mostrar riqueza es la forma correcta de ser rico. De hecho, esto puede ser el atajo más rápido hacia la pobreza. No importa cuánto ganes, si gastas todo, terminarás sin nada. Incluso si tus ingresos son altos, si los agotas por completo, estás a un paso de encontrarte en apuros. Imagina ganar 50 mil dólares al mes, pero gastar cada centavo en lujos y caprichos. Estarías a sólo un imprevisto, como una emergencia médica o una crisis económica, de encontrarte en serios problemas financieros. Mantener una fachada de riqueza no es sostenible a largo plazo. A menudo, aquellos que llevan una vida ostentosa en realidad están luchando por mantener las apariencias, acumulando deudas y viviendo al borde del abismo financiero. Aquí es donde entra en juego la importancia de parecer simple. Este enfoque es como una base sólida para construir tu riqueza con el tiempo. Cuando vives de manera humilde y construyes tu patrimonio poco a poco, siempre estarás preparado para enfrentar los altibajos de la vida. Además, al evitar gastos innecesarios en bienes materiales costosos, puedes dirigir tu dinero hacia inversiones sólidas y estrategias de ahorro inteligentes, asegurando un futuro financiero más seguro y estable. La verdad es que cuando pareces pobre, es difícil que realmente te vuelvas pobre. Al adoptar un estilo de vida más simple, reduces tu exposición a riesgos financieros y creas una base sólida para la construcción de tu riqueza personal. Razón 2. Otro problema al intentar aparentar riqueza es que esto generalmente te lleva a acumular principalmente pasivos, que son todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Cuando optas por aparentar riqueza, estos pasivos comienzan a pesar sobre ti, dificultando la acumulación de riqueza. Veámoslo más de cerca. Otro problema al intentar aparentar riqueza es que esto generalmente te lleva a acumular principalmente pasivos, que son todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Cuando optas por aparentar riqueza, estos pasivos comienzan a pesar sobre ti, dificultando la acumulación de riqueza. Veámoslo más de cerca. Supongamos que quieres transmitir la imagen de que tienes mucho dinero, entonces decides comprar ropa cara con una tarjeta de crédito, financiar un coche lujoso y comprar una casa grande con un préstamo a 30 años. Todos estos elementos se convierten en pasivos que necesitas administrar, lo que significa que una parte significativa de tu dinero se destina al pago de estos pasivos cada vez que recibes un ingreso. Ahora, imagina que ocurre algo inesperado, como perder el empleo. Cubrir estos compromisos puede convertirse en una tarea ardua. Incluso podrías correr el riesgo de perder el coche y la casa ante el banco, ya que están financiados y, mientras no los pagues completamente, son propiedad del banco. Por otro lado, al optar por una imagen de simplicidad y limitar tus pasivos, tendrás más recursos para construir y adquirir activos. En lugar de gastar tu dinero en pasivos, puedes dirigirlo a comprar bonos del tesoro, adquirir participaciones en fondos de inversión inmobiliaria, acciones u otras inversiones que contribuyan a aumentar tu riqueza. Por lo tanto, mientras que aparentar ser rico puede significar vivir sobrecargado de pasivos, adoptar una imagen de simplicidad enriquece tu vida con activos, acercándote cada vez más a tu independencia financiera. Razón 3. Aparentar ser rico te hace vivir en modo de supervivencia. Como mencioné anteriormente, intentar aparentar ser rico a menudo te lleva a acumular pasivos, dificultando el aumento de tu riqueza, mientras que adoptar una imagen de simplicidad te permite adquirir activos, facilitando el crecimiento de tu patrimonio. Pero hay un aspecto aún más profundo en esto. Cuando estás decidido a transmitir la imagen de tener mucho dinero y gastas todos tus recursos en pasivos, quedas atrapado en un ciclo de supervivencia financiera. Es como correr en una cinta de correr, ganas dinero, compras bienes, pagas por esos bienes y, cuando te das cuenta, vuelves a quedarte sin dinero, reiniciando el ciclo. Incluso si tus ingresos son altos, si sigues este patrón de vida en el que buscas parecer rico y destinas todo tu dinero a pasivos, acabarás atrapado en este ciclo vicioso de supervivencia, siempre corriendo detrás del dinero para pagar tus gastos. Esta es una trampa peligrosa porque te conviertes en prisionero de tus propias apariencias. El problema de intentar parecer rico es que te hace ver el dinero solo como una herramienta para sobrevivir y pagar tus cuentas, en lugar de usarlo como un medio para hacer crecer y prosperar tu riqueza. Por el contrario, al adoptar una imagen de simplicidad y limitar tus pasivos, puedes dirigir tu dinero hacia inversiones que generen retornos y aumenten tu patrimonio con el tiempo. De esta manera, escapas del ciclo de supervivencia financiera y te adentras en el camino hacia la verdadera prosperidad e independencia financiera. Razón 4. Aparentar ser rico hace que las personas te vean de forma diferente. Otro aspecto negativo de intentar aparentar ser rico es que esto puede cambiar la forma en que las personas te ven. Cuando muestras tu situación financiera, las personas tienden a tratarte de manera diferente. Tus amigos y familiares pueden empezar a esperar que los ayudes financieramente. Compañías falsas pueden acercarse a ti e individuos pueden intentar aprovecharse de ti de diversas maneras, incluso recurriendo a medidas legales o amenazas violentas. La ostentación de riqueza puede convertirte en blanco de interés y codicia por parte de los demás. Es fundamental entender la importancia de parecer simple, ya que es preferible que las personas no sepan cuánto dinero tienes. Cuando adoptas una imagen modesta, eres visto como una persona común, las interacciones son más auténticas y nadie está tratando de aprovecharse de ti. Además, al mantener tu situación financiera más discreta, proteges tu propia seguridad y privacidad. Se evita llamar la atención no deseada y se reduce el riesgo de ser blanco de crímenes como robo o extorsión. Al final, es más ventajoso ser reconocido por lo que eres y tus cualidades que por tu cuenta bancaria. Razón 5. Hacerse rico es una colección de muchas pequeñas decisiones. En la búsqueda del enriquecimiento, a menudo somos tentados a seguir el camino de la ostentación y la exhibición. Sin embargo, la verdadera riqueza no sólo reside en la superficie, sino en las decisiones que tomamos diariamente para construir un futuro financiero sólido y próspero. Un enfoque poderoso para lograr esta estabilidad financiera es acumular activos que puedan generar ingresos pasivos con el tiempo, complementando o incluso convirtiéndose en nuestra principal fuente de ingresos en el futuro. En lugar de preocuparnos por aparentar tener mucho dinero, debemos concentrar nuestros esfuerzos en construir una base sólida de riqueza que nos acompaña a lo largo de la vida. Esto implica tomar decisiones financieras sensatas, desde ahorrar regularmente hasta invertir estratégicamente en activos que puedan generar ingresos pasivos. En lugar de gastar en ropa de marca, por ejemplo, podemos optar por prendas básicas y versátiles que nos sirvan bien y perduren en el tiempo. En lugar de frecuentar restaurantes caros, podemos disfrutar de comidas sabrosas en lugares más accesibles, donde podamos pagar sin exceder nuestro presupuesto o, incluso mejor, preparar comidas en casa. Estas decisiones inteligentes no sólo evitan el endeudamiento, sino que también liberan recursos para inversiones. Gestionar tus ingresos y gastos de manera efectiva es esencial. Al tomar estas decisiones conscientes, no sólo estamos ahorrando dinero a corto plazo, sino también invirtiendo en nuestro futuro financiero. Cada decisión tomada para vivir dentro de nuestros medios y priorizar el valor sobre la ostentación nos lleva a un paso más cerca de la verdadera independencia financiera. Razón 6. La verdadera riqueza no necesita mostrarse. Muchas personas que intentan aparentar riqueza y convencer a otros de su condición financiera suelen estar sumergidas en deudas. Financian su estilo de vida a través de préstamos para renovaciones del hogar, financiamiento de automóviles y nuevas casas, y acumulan deudas en tarjetas de crédito. Al exhibir una imagen de riqueza, en realidad están buscando validar su posición ante los demás, a menudo asociando la riqueza con la posesión de bienes materiales, estatus social y aceptación en el grupo. Sin embargo, los verdaderamente ricos no sienten esa necesidad de demostrar su riqueza a los demás. Cuando eres genuinamente rico, no te preocupas por demostrarlo a terceros. Esto se debe a que la verdadera riqueza va más allá de los bienes materiales y el estatus, se manifiesta en libertad, seguridad y una variedad de opciones en tu vida. Estos son los verdaderos pilares de la riqueza, cosas que son muy importantes y te hacen más fuerte, independientemente de cualquier exhibicionismo superficial. Todos nosotros, en algún nivel, deseamos tener cosas buenas. Cuando pasas frente a una mansión increíblemente lujosa, es natural pensar cómo sería vivir allí. Es casi instintivo querer adquirir bienes y parecer rico, porque esto está arraigado en nuestra naturaleza humana. Razón 7. La paz financiera es simplemente mejor. Nos sentimos atraídos por el brillo, la grandiosidad, la sensación de abundancia. Pero, sabes que es aún mejor. Tener paz financiera. Por lo tanto, la simplicidad es esencial, porque aunque poseer artículos extravagantes sea atractivo, tener paz financiera es mucho más valioso. Cuando tienes paz financiera, no estás constantemente preocupado por deudas o por la presión de mantener una fachada de riqueza. En cambio, puedes disfrutar de tranquilidad y libertad para tomar decisiones que realmente importan para ti y tu familia. Si alguien no está de acuerdo, es porque ha perdido el enfoque de lo que realmente importa en esta vida. Vestir una camiseta simple, conducir un automóvil común e invertir más de tu dinero puede no parecer tan glamoroso. Pero la libertad que obtienes a cambio vale mucho más que la libertad limitada por todas las deudas y posesiones materiales obtenidas al intentar parecer rico. Estas son las siete razones por las que parecer pobre es importante. Al adoptar un estilo de vida simple y centrado en construir tu riqueza de manera sostenible, estás realmente invirtiendo en tu bienestar y tu libertad financiera a largo plazo. En resumen, al abrazar la simplicidad en lugar de la ostentación, abrimos las puertas a una vida de paz financiera y libertad. La verdadera riqueza no se mide por los bienes materiales que poseemos, sino por la tranquilidad que encontramos en nuestras elecciones. Así que recuerda, parecer pobre puede ser la clave para alcanzar la verdadera prosperidad.